Muy buenas Jaime, bienvenido a Publishers. Muchas gracias José, aquí estamos. Bueno, ¿qué te inspiró a escribir sobre la Patagonia y cómo ha influido vivir en el frutillar en tu enfoque literario? Bueno, hace 35 años yo me vine a vivir acá, pero no sabía nada de la Patagonia, o sea, se hablaba mucho por el lado argentino, que es Bariloche, que está cerca de nosotros, y en Chile no sé, se hablaba del sur de Chile. Entonces empecé a investigar cómo es que los vecinos nuestros, tan informados, empecé a investigar de a poco, después me metí en las bibliotecas de Chile, después me di cuenta que no había demasiada información como para hacer un... Había una guerra de mapas en los dos países, eso sí, que sucedió hace como 150 años, pero no podías creer tú quién tenía la razón, dónde estaba el límite norte, y estaba claro dónde está el límite del este al oeste, o sea, entre Argentina y Chile está claro que la cordillera de los Andes divide los dos países, pero a su vez, pero a su vez la Patagonia es de Atlánticos a Pacíficos, es toda, y el sur estaba clarísimo que era hasta el Cabo de Horno, pero al norte habían distintas opiniones, los argentinos decían que llegaban a Neuquén, nosotros a Saizén, había un desorden. Entonces me metí ya en Instituto Geográfico Militar, me metí a investigar en los archivos de la Armada, de ambos países, y luego ya me fui a España, y en España en la Biblioteca de Madrid, la Biblioteca de Sevilla, que es el Archivo General de India, y ya empiezo a tener buenas fuentes fidedignas de la época, y ahí fui construyendo la parte histórica y la parte geográfica. Fue un trabajo largo, muchos años. Y Jaime, ¿cuál fue el desafío más grande al que te enfrentaste cuando escribiste en Magallanes el origen de la Patagonia? ¿Cuál fue el reto más grande? El reto más grande fue meterse en la mente de Magallanes, porque la verdad que aquí estamos con un portugués que se transforma, que transforma en español. España lo hace castellano, y luego viaja siempre aterrorizado de que lo pudieran atacar en el camino porque los portugueses empezaron a perseguirlo, y de hecho le tiraron una flota detrás. Entonces él empieza a hacer cambios y maniobras, y también le hacen tres motines a bordo. O sea, yo encontré que era desafiante meterse en esas historias puntuales donde él casi pierde la vida. Pero finalmente, con su perseverancia, llegó y logró encontrar el paso hacia la pecería, porque ellos andaban buscando otra cosa. Entonces el desafío era, ¿qué está pensando este hombre? ¿Y qué aspectos de la expedición de Magallanes te parecen más relevantes para la historia moderna de la Patagonia? Es difícil, yo te diría que la Bahía San Julián, es clave. La Bahía San Julián queda cerca del Cabo de Horno, cerca del Estrecho Magallanes, que en ese momento no se llamaba Magallanes, y ellos capean el invierno ahí, y ahí hay toda una descripción de Pigafetta, que es el escribano que está al lado de Magallanes, está todo el rato escribiendo los detalles del viaje, y con mucha lucidez, es un italiano además. Es complicado porque a bordo van como de distintos países, hay distintos idiomas, todos se entendían en latín de alguna manera. Entonces ahí Magallanes ve a un primer patagón, llamémoslo así, no sabía cómo ponerle, le dijo pata grande en portugués, los españoles le dijeron patagao, y así nació en la palabra Patagonia. El día es el lugar donde viven los patagones. Y Jaime, ¿cómo crees que los conflictos con respecto a los límites geográficos han afectado a la identidad de la región? Yo diría que, mira, Chile, cuando se dio esta descripción o esta fricción entre Argentina y Chile, Chile estaba peleando una guerra en el norte contra Perú y Bolivia, donde Chile toma todo lo que es el desierto de Atacama y agarra todas las minas de Salitre, que era muy importante en aquella época, 1856. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los argentinos aprovechan y ven que Chile está hacia el norte, empiezan a tomarse de a poco, silenciosamente, sin guerra, la Patagonia. Y la empiezan a decretar a través de libros, literatura, mapas, una guerra de mapas increíble. Y Chile dijo, mira, yo no puedo hacer dos guerras. O sea, terminé con la del norte, consolido lo del norte, y en el fondo entregó silenciosamente la mitad de la Patagonia, que en ese momento no tenía valor económico, porque no había ni minería ni agricultura. ¿Y qué te motivó a explorar también la figura de Darwin, Jaime? Bueno, Darwin, me parece ya después, como en 1832, es que Darwin anduvo por estos territorios, tuvo dos años. Fue un viaje que hizo en el Beagle de cinco años, de los cuales le dedicó dos años en el territorio chileno y argentino, de la Patagonia. Entonces, hay una descripción muy interesante, a mí siempre me ha gustado Darwin, cómo si la evolución, la famosa teoría de la evolución, se había gestado ahí. No, porque Darwin tenía 25 años cuando está haciendo este viaje. Entonces, lo que está haciendo es recolección. Está en una actitud totalmente de investigador. Entonces, era interesante leer los manuscritos de él, digamos, qué es lo que él veía. Y eso me llevó después, bueno, yo no me metí en el tema de la evolución, porque eso pasa como 40 años después. Él hace todos los análisis cuando llega en Leterra, y recién ahí, cuando tiene 70 años, hace su libro. Pero sí crees que fue importante su experiencia ahí para su posterior teoría, ¿no? O sea, yo te diría, no hay teoría si no hubiera venido a la Patagonia, porque él acá se empieza a dar cuenta de las mutuaciones, cómo, digamos, ciertos pescados, ciertas aves tienen cambios. Por ejemplo, él ve la alpaca y la llama, que es un pariente del camello. Empieza a sacar conclusiones muy rápidas, pero sí, si él no hubiera agarrado todas las especies. La parte de mineralogía también es muy importante. Los estudios de la flora y fauna que él hace es tan acucioso que la gente en Cambridge, que estaba en Inglaterra, donde él mandaba todo lo que él iba descubriendo, fue haciendo su colección, estaban impresionados con los hallazgos, sobre todo los fósiles. Eso ya dio un primer paso a la teoría de la evolución de Darwin. Y si no hubiera visto fósiles, que los vio acá, no hubiéramos llegado, él no hubiera llegado, quién sabe, a la conclusión. Hubiera llegado otro. Y Jaime, ¿por qué decidiste posteriormente hacer un cambio tan grande, una evolución tan grande, y escribir también ciencia ficción con 21.50 apocalipsis? Sí, suena como una locura, es verdad, pero lo que pasa es que yo acabo de terminar la historia de Voltaire. Voltaire es un personaje que también tiene alguna conexión con la Patagonia, en el sentido de que él escribe ciertas historias de ficción sobre la Patagonia. Pero al ver la cantidad de 50, 60 libros que Voltaire como escritor en 1750 escribe, de repente, de escribir puras historias y biografías, él se entretenía de repente haciendo alguna de ficción total. Imagínate, hablaba de Marte y Saturno en 1750, y habla de los Saturninos. Y entonces dije, si este es capaz de hacer eso para soltar la pluma, yo voy a hacer la prueba. Entonces, esa fue. Y la verdad que es muy rico tener esas válvulas de escape, porque cuando uno está metido en la historia, la biografía es muy árido, de repente es muy largo el proceso, entonces uno tiene esta salida rápida, rápida de un año. Mi rubro es rápido, porque hacer un libro de historia son 5, 6 años. ¿Y qué mensajes crees que los lectores se pueden llevar para terminar 2150 Apocalipsis? Yo creo que lo que está mostrando es lo que es el potencial de hoy, que si seguimos en cómo está la cosa de las guerras, el terror, digamos, de las bombas atómicas o de las guerras que hay hoy día en el Medio Oriente y la soltura en general que de repente el ser humano está teniendo en distintas áreas, como no solamente en la guerra, sino que en la vida diaria, podría llevarnos, yo me hice una proyección al año 2150, en ciento y tantos años más podríamos llegar a un Apocalipsis como el que describí. Mariano Balazco. Y Jaime, de todas las figuras históricas que has abordado, ¿con cuál te identificas más y por qué? ¿Cuál crees que sería? Yo te diría que es Voltaire. Voltaire me abrió mucho el camino hacia... Voltaire se va a terminar este año y lo vamos a imprimir antes de fin de año, pero Voltaire se parece... O sea, yo me siento muy identificado con él. Las cosas que él hizo, no era un simple escritor, sino que también fue un hombre de negocio, fue un hombre que hizo mucha fortuna antes de escribir y luego cuando tenía ya la calma de la financiera, se largó a escribir. Bueno, poquito, un poquito en esa época orientado a hacer buen teatro. Entonces para el teatro él necesitaba caracteres y personajes fuertes. Entonces empieza a usar a la monarquía y ahí se rosa y se empieza a enredar un poco, pero eso no me ha pasado a mí, por suerte. Pero sí me sirvió ver cuál es su forma de escribir, qué hace cuando se levanta en la mañana, cuál es su rutina, de dónde investiga, todo eso. Me sirvió bastante, me siento bastante identificado porque me metí también a fondo en su vida. ¿Y cómo describirías, o cómo crees que ha sido tu evolución de escritor desde que empezaste hasta el punto en el que estamos ahora? Yo siento mucho más madurez después de cinco libros. Siento que ya muchos errores que cometía los he ido corrigiendo en el camino y te diría que ahora me siento un poquito más seguro para ser más claro de hacer, por ejemplo, la vía de Sir Francis Drake que la estoy haciendo ahora. Tengo ya una especie de sistema de cómo hacerme más rápido la información y de soltar más la pluma, que son las dos cosas difíciles. ¿Y puedes darnos algunas exclusivas de proyectos de futuro que tenga? Proyectos literarios, aunque ya has soltado un poquito ahí, pero puedes contarnos algo que nadie sepa. Bueno, Drake. Yo te diría que es la vía de Drake. Tienen que leer primero la vía de Voltaire para poder entender a Drake. Entonces, una vez que salga Voltaire, creo que leyendo eso va a encajar muy bien cuando lean Voltaire, aunque son años distintos. Porque es como ir hacia 1700 y después bajar a 1500. Pero igual, vas a ir entendiendo. Y se te va a ir conectando con el resto de la Patagonia que más o menos está pasando esa época. Pero Drake es entretenido porque vamos a ver la época de la Reina Isabel, la época isabelina y también Felipe II de España. Digamos que hay todo un asunto de amoríos ahí y de guerras fungiosas. Básicamente, los protestantes contra los católicos. Jaime, muchísimas gracias para atender a Publishers y enhorabuena y felicidades por tu carrera y porque sigas escribiendo libros de tanta calidad como hasta ahora. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ti. Desde la Patagonia. Hasta luego.